Estoy sintiendo dentro en mí algo que aún no sé explicar A mi alrededor nadie más, solo estás tú En mi vida, en mi soñar, en mis versos, en cualquier lugar Siempre encuentro felicidad si solo estás tú Sin saber por qué, en mi corazón solo estás tú Y quisiera tener tus caricias mi bien cuando solo estás tú Y es ese mirar que hace palpitar y desear tu amor Tu sonrisa especial para mí nada más que feliz sería yo Si mis manos la sientes temblar y en mi voz lo notas igual Cuando voy a bailar es porque solo estás tú En mi vida, en mi soñar, en mis versos, en cualquier lugar Siempre encuentro felicidad si solo estás tú Sin saber por qué, en mi corazón solo estás tú Y quisiera tener tus caricias mi bien cuando solo estás tú Y es ese mirar que hace palpitar y desear tu amor Tu sonrisa especial para mí nada más que feliz sería yo Hoy, en mi vida, en mi vida, en mi vida Y ahora, en mi vida, 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 en mi ¡Suscríbete al canal!